Hola, soy Luis de Grupo Innova. Hoy les vengo a explicar cómo fue nuestro proceso al desarrollar nuestro mínimo producto viable. Primero, realizamos una lluvia de ideas y rescatamos mediante un proceso de eliminación las funcionalidades claves para que nuestro servicio se mantuviera con un buen diseño, que sea usable y funcional, y lo más importante, que exhibiera a nuestros clientes el alma y el potencial de nuestro servicio. Concluimos con cuatro aspectos claves para nuestro éxito. El primero sería la creación y participación de un evento, que sería nuestra funcionalidad más básica e importante. Un sistema simple de recompensas que incentiva al usuario a participar y a utilizar nuestros servicios. Una sección informativa con noticias e información de gran relevancia en el mundo ambientalista. Y todo esto presentado mediante un diseño simple y sencillo de usar.